Bueno, hay vecinos en Los Olivos que están denunciando que un policía mató a un perro. Ahí están las imágenes. Qué lamentable si esto se confirma. Los vecinos del asentamiento humano 6 de noviembre en Los Olivos acusaron a un supuesto policía de matar de un disparo a una mascota de la zona. En declaraciones a RPP, los vecinos señalaron que el presunto agente a quien identificaron como Walter Salazar realizó el disparo porque el perro le ladró. ¿Dónde está la Policía Nacional? Esperamos un comunicado al respeto. Si esta persona en efecto forma parte del cuerpo policial, sería bueno que lo digan porque esto además constituye un delito según las leyes modificadas, leyes de no maltrato animal. El señor viene, ni siquiera lo conocemos de vista, pero no se veía la policía. Ha venido de al fondo, viene todo y como todo perro ladra. Se asesionó, se bajó y le dijo a mi amigo, oye, es tu perro. Y como difundió su arma, dijo, bueno no, sí mi perro, pero es perro del barrio, le dijo. Entonces él agarró y se fue para atrás, así de miedo se fue para atrás y le dije, bueno no, con temor. Yo que se acercaba, pero no me acercaba tampoco, mi otro amigo tampoco me acercó. Entonces, si no es el perro, el perro, entonces de frente le agarró y le metió un balazo. ¿Por qué le habría disparado? ¿Porque simplemente le molestó que le ladraran? Solamente porque le ladró nada más el perro. ¿Cuál es el nombre que señalan? Walter Salazar. Walter Salazar. Walter Salazar. Ese es el nombre, ¿no? Y nosotros venimos y el perro, nosotros queremos que ese perro que se haga justicia por el animal. Porque si no le daban, si no decía mi amigo que era el perro, a él, a él lo disparaban. Bueno, ¿qué caso para más raro? Vamos con más información al respecto con Gina Kizmo. Muchas gracias en estudios. Nosotros continuamos en el asentamiento humano Mártires del Sútepe, en la manzana H. Aquí, en este mueble, viviría el sujeto que habría disparado a un perrito y lo habría matado. Los vecinos se encuentran indignados, obviamente, nosotros veníamos informando sobre este hecho lamentable. Aquí, hasta el lugar, han llegado efectivos policiales y estamos acompañados del comandante James de Tanchiva Díaz, comisario de Sol de Oro. Los vecinos acusan de que esta persona es un policía que, en estado de ebriedad, habría disparado contra este animal. Ustedes, según las investigaciones, tienen ya la identificación. Ellos mencionaban que se trataría de un tal hombre que apellida Salazar. Sí, bueno, nosotros, inmediatamente, constituidos al lugar, en base a los testigos y en base a la referencia de la agraviada y de algunos señores que han estado presentes en horas de la marugada, porque este incidente se ha suscitado a las cuatro y media de la mañana, nos han brindado un apellido y un nombre y hemos hecho todas las diligencias para verificar si realmente es un efectivo policial. Es así que hemos logrado identificarlo a este señor y hemos acudido a la casa, porque el sistema RENIEC no figura a su domicilio, pero sí en la unidad donde él está prestando servicios, que es la comisaría del Callao. ¿Cuál sería la identificación de este profesor y en qué comisaría exactamente trabajaría? El señor Walter Salazar Ramos, es oficial de tercera, pero como le dije a los señores, a los agraviados en este caso, nosotros vamos a ahondar todas las diligencias que se tienen que realizar a fin de determinar ciertamente su autoría, porque no solamente es la sindicación de que él ha sido, porque tenemos que hacer la pericia de absorción atómica para ver si ha disparado o no, verificar si tiene armamento o no, y vamos a ahondar todos los medios para su ubicación. ¿En qué dependencia trabajaría? En la comisaría de la punta, Callao. Hace un momento también pudimos observar que este hombre se habría dado a la fuga a bordo de su moto lineal. ¿Puedo dar con la identificación también de la placa? Como le digo, todavía estamos en eso, verificando en SUNAR, a ver si este señor tiene licencia y si tiene algún vehículo a su nombre, para certificarse, porque la información del propietario es de que en este domicilio viven cuatro policías, y los cuatro tienen motocicletas lineales, entonces eso es también de repente habría que notificar a los cuatro para también hacerle la pericia, de repente es uno de ellos, eso es lo que vamos a hacer. ¿Cuáles son las acciones más próximas a realizarse a partir de ahora? Inmediatamente vamos a agotar los canales internos a fin de ubicar a este señor y notificarlo, a que se presente a la comisaría para las diligencias correspondientes. Muchísimas gracias al comandante James Tanchiva Díaz, comisario de Sol de Oro, quien ya nos ha revelado la identificación de esta persona. Aún todavía van a continuar las investigaciones, ellos se van a aproximar a la comisaría también de la punta, donde trabajaría este suboficial de tercera de 24 años. ¡Gracias!